¿Qué tal amigos televidentes? Es un gusto compartir con ustedes su segmento Historias, Costumbres y Tradiciones. Nos encontramos en Montecris y Bello, Cantón Manavita, donde conoceremos las habilidades y creaciones que se pueden realizar del mimbre y fibra de papel. Acompáñenos a conocer un poco más de ello. En este Cantón Manavita es fácil encontrar locales y talleres donde se comercializan y elaboran muebles, tejidos en mimbre o fibra de papel. Varias son las familias que se dedican a esta actividad que se viene desarrollando por décadas. Don José Mero, durante cuatro décadas lleva realizando esta práctica artesanal. Nos comentó el proceso y elaboración. El mimbre nos viene en bruto, por quintales, y a ellos hay que quitarle una corteza que viene pegado. Entonces hay que saber manejar la hebra para poderle quitar la corteza, limpiarle. Una vez que está allá, se selecciona hebras largas para hacer tejidos, hebras cortas para hacer guías y luego hay que dividirlo según lo que se va a tejer. Si es un tejido muy fino, entonces hay que dividirlo un poco más fino. Y si es un tejido más grueso, más tosco, entonces no se le divide en tantas partes. Una vez que está dividido con un cuchillo, se pule, muy artesanalmente. Por kilo, el poliratán está viniendo como a 20 dólares. ¿20 dólares? Sí, aquí puesto en Ecuador. ¿Y qué tiempo más o menos se demora la llegada del material? Está demorando dos meses y medio. En diversos establecimientos, casas y especialmente en hoteles, es fácil encontrar muebles de esta calidad. El uso de la fibra de papel nació como una alternativa para sustituir al mimbre o vejuco que hace muchos años, por la plantación de palma africana, se pensaba su pronta extinción en las zonas de esmeraldas de donde es originario. Rápidamente se extendió su uso hasta llegar a las laboriosas manos de los artesanos manavitas. Con la creatividad y dedicación de estos verdaderos artistas, son un sinnúmero de modelos y formas que le dan vida a estos juegos de muebles manufacturados, cuyo precio oscila entre los 600 y 1.700 dólares. La decoración moderna siempre se da en los lugares de las casas privadas, negocios como hoteles y todo lo que a estos temas turísticos se refiere. Entonces, tenemos ganado un buen sitial en eso y sí, nos da desarrollo sobre todo al sector artesanal. Hemos ganado un sitial bastante importante a nivel de comercio nacional. Por la misma experiencia nos hemos dado ya de tener clientes recomendados, vendemos, hacemos a una familia, nos recomiendan y eso ha multiplicado siempre el estar perenne trabajando bajo pedido generalmente. Para la elaboración de un solo mueble en mimbre se toma cuatro días y en fibra de papel tres días, pero no solo se utiliza estos dos materiales, hay un tercero que se lo realiza solo bajo pedido por su alto costo y traslado, el polirratán. El tiempo de vida de estos muebles puede ser de 10 a 20 años, dependiendo el cuidado y el mantenimiento que se le den. Esperando que el segmento haya sido de su agrado, nos veremos la siguiente semana aquí en tu Televisión Educativa Alfaro TV. Soy Eduardo Collazamín Delgado y recuerden que ustedes son parte de nosotros. Hasta la próxima.